Desde la Inspección de Tránsito y Transporte se genera el balance de movilidad en el transcurso de este fin de semana. El resultado arrojado no es positivo debido a los comparendos y accidentes que fueron reconocidos por parte de las autoridades competentes. Hasta el día de hoy tenemos el reporte de 61 comparendos, 13 vehículos inmovilizados. Se nos han reportado tres accidentes donde han resultado tres personas lesionadas y el hecho desafortunado y un oxiso. Dentro de este reporte de movilidad y accidentalidad se habla sobre un hecho que se registró en horas de la madrugada en una motocicleta vía el corregimiento del centro en el que una persona pierde la vida y su acompañante queda gravemente herido siendo remitido a unidad de cuidados intensivos. Unos señores que venían de una motocicleta, su conductor y su parrillero venían de la vía que viene del centro hacia Barranca Bermeja. Al parecer pierden el control debido a posiblemente el exceso de velocidad. Chocan contra un poste ocasionándose la muerte de manera instantánea del conductor de la motocicleta. Correspondía al nombre de Yamit Fernando Tolosa Quitián, de 29 años, quien debido al golpe queda tirado en el pavimento sin vida. Su parrillero, el señor Alirio Castillo Tolosa, de 30 años, resulta lesionado grave, es remitido a la clínica Mandalena y se encuentra en este momento en UCI. Las recomendaciones son claras y precisas por parte del comandante de tránsito. Es deber de todos respetar las vías y las normas de movilidad, ya que en los últimos meses los accidentes registrados son de jóvenes entre los 15 y 35 años de edad.